hola amigos bienvenidos nuevamente a un vídeo chicas y chicos del día de hoy todo animal jam está vuelto loco por lo que serían estos ecoartículos los estos las turbinas de viento como ustedes las quieran llamar la verdad es que todo animal jam está vuelto loco y bueno vamos a hablar un poco del tema la verdad no me vayan a creer todo lo que voy a decir es solamente mi teoría mi manera de pensar bueno vamos a hablar un poco de esto bueno en información que encontré un poco sobre estos productos aquí encontré un poco sobre los eco créditos que son los eco créditos que cada cierto tiempo nos están dando los ventiladores y aquí podemos obtener cocréditos este por ambos solamente tengo 15 eco créditos como aquí podemos ver y bueno vamos a explicar un poquito de esto aquí nos dice que estos eco créditos se utilizan para comprar artículos este artículos ecológicos en la tienda de ecotienda podemos comprar un panel solar ecológico y una ecoturbina eólica y pues qué más nos dice aquí nos dice que las este sé que dicen se anunció el 3 de julio y se puede obtener la turbina eólica eco y el panel solar eco se pueden obtener el 6 de julio bueno solamente el día de hoy 6 de julio nos dieron turbina ecológica eco 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 turbinas ecológicas una mejor no bueno el punto es que el día de hoy nos dieron eso el día de hoy 6 de julio 6 de julio nos dieron una eco turbina eólica pero ojo que solamente fue regalada para los jugadores que han iniciado sesión durante los primeros cinco días del mes o sea que quiere decir que solamente los que iniciaron desde el día miércoles primero de julio hasta el día hoy lunes 6 de julio recibieron este regalo la turbina como aquí podemos ver yo tengo dos gracias a que pues tuve este estoy iniciando con lo del truco de conservar mi animal miembro estoy iniciando sesión en ambas cuentas la de copo de nieve y esta cuenta y por eso es que tengo dos pero tenía más nada más que me han dado cosas tan asombrosas que digo pues cómo rechazar algo tan beta por una turno por una turbina digo pues llévate la turbina y dame algo beta lo que me han dado es un cabello caballo hamaca de madera como ustedes lo conocen me lo dieron por una eco turbina y luego me dieron mesa de café rectangular y almohada naranja que este es un den beta original lo que me lo que me lo dieron por una placa de madera y luego un queridísimo amigo que yo la verdad estaba por rechazar el intercambio pero dije amigo me estás dando alfombra alfombra marrón como voy a rechazar tu intercambio si me estás dando eso eso me lo estaba dando a cambio de una eco placa plateada y yo digo pues llévateles llévate la eco placa plateada yo como quiera ahorita consigo más seguramente animal jam ahí les va mi teoría yo acepté ese intercambio no digo pues llévate la placa total no no me importa seguramente animal jam nos va a dar más productos de estos eco eco productos eco artículos porque digo como vamos a poder obtener este un puntaje tan alto en esto o en esto digo a menos que nos dé más tiempo para poder conseguir eso o si es solamente así como que algo algo temporal no la verdad es que no sé estoy algo desinformado aquí solamente nos da información de cómo podemos obtener los artículos que días obtuvieron para quienes obtuvieron y este y qué podemos hacer con los eco créditos pero prácticamente no nos da más información yo deduzco que como aquí nos dice el panel eco panel solar se entregará también de regalo yo deduzco que también se entregará de regalo no porque aquí dice se utilicen para comprar artículos ecológicos como la turbina eólica y el panel eco solar este se anunció el 3 de julio del 2020 y se pudo obtener el 6 de julio después de que todos los jugadores y que hayan iniciado sesión durante cinco días del mes pues éste a todos ellos se les dio este regalo yo deduzco que animal jam si mañana nos conectamos animal jam nos hará otro regalo como una eco turbina o un eco panel así que yo digo que es muy 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 este abusador que pues alguien que pidamos cosas betas no yo acepté porque pues me lo dieron así sin pedirlo no ellos y como después llévatelo yo total mejor consigo otro y si no lo consigo pues digo cuando menos ya tengo algo beta la verdad es que vamos al municipio y miren como todo mundo está vuelto loco doy molino y bueno ahorita no hay más comentarios pero es que hubieran visto en la mañana cuando recién me conecté todo mundo estaba este vuelto loco y es que ojo si le damos cualquier cosita no nos lo va a aceptar vamos a mandar un intercambio así como de a ver si me lo das a ver si no me lo das a ver vamos a mandarle qué os parece si le mandamos le mandamos no es el peluche lo amo es peluche lo quiero demasiado pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué le podemos mandar compré muchos árboles de estos están cool vamos a mandarle este es la librería a ver si nos acepta esta biblioteca obviamente voy a rechazar el intercambio porque ahorita no quiero una turbina pero si la acepta que padre si no que padre no la rechazó rechazó eso digo o sea ustedes matarían por una biblioteca ondulada y éste lo rechazó por un molino de viento vamos con ofertas por mire como lino don molino o estias ver es que está vuelto loco animal ya todos están creando cuentas como podemos ver cuentas secundarias nuevo hammer nuevo hammer por aquí y pues es que todos están recurriendo a sus cuentas este secundarias están creando cuentas secundarias y por acá dice este regalo mi lista de mi casa que dice el último aviso a ver que hay en su lista que hay en su lista hay que aquí que hay en su lista a ver a hostias tiene molino a ver cómo saber de qué trata esto es que todo el mundo todo el mundo está vuelto loco miren cuántos hammers hay en casa de este lobo no sé si es por por qué que tienen esta lista creo que un collar a ver bien collar y el collar está padre el la esta de zorrillo también que muchos vuelven se vuelven locos por este artículo que la verdad a mí no me gusta pero yo he conocido gente que pide pide todo el oro todo lo beta de animal jam por eso y pues por supuesto aquí está la famosísima icoturbina eólica a ver qué qué hay aquí que hay aquí que hay aquí porque aún no llegan estamos que no más gente obviamente es que la verdad es el día de hoy o sea habían visto la mañana todo mundo vuelto loco por estos productos y todo mundo dando lo más beta posible por esos productos la verdad es que está un poco loco muy poco loco la situación perdón es que digo o sea este o sea todo mundo está vuelto loco y así como de no deberían de estar así porque pues muy probable que animal jam nos regale más este más progresos productos porque pues lo que yo no sé cuál es la cuál es el enfoque perdón en la meta de ésta de esta como se llama de ésta hay un canguro sin que se lo lleve ahí tiene ahí yo la verdad creen muchos canguros porque pues no sé la bolsita está bonito pero no sé que se la lleve pero hoy para que quiero una bolsa te puedes decir ay no sé tengo ya una cartera a dos días ya me quedé sin palabras lo rechazamos vamos a ver de qué va esto bueno manda medio me anda medio en internet a ver nos quedamos en que es muy probable que anima ya no sé este más productos porque es muy probable que esto tenga un enfoque una una meta y pues como por una turbina que nos haya dado animal llama todos los hammers no es posible así como que obtener todo todos los premios que pues hemos visto hasta el momento las seco placas o más este coproductos yo digo que éste que animal jam tiene un enfoque no o sea tiene tiene éste tienen como se llama una meta no de qué hacer con estos productos o que qué o por qué quiere que todos tengamos esos productos no sé si me di a entender la verdad es que estoy algo desinformado del tema yo les estoy diciendo lo que está a mi punto de vista no todos están pidiendo cosas de su lista no creo que la hace oigan es muy muy cierto esto mucha gente dice regalo cosas de mi lista yo solamente conocido a dos personas que realmente lo han cumplido un hammer que se fue de animal jam y dio hostias dio toda su lista se puso en medio de del municipio de jama y dijo van bien lo que quieran por mi lista me voy de animal jam y todo el mundo ha vuelto loco de mandar intercambios este por por las cosas que éste que éste jamás tenía y la verdad es que es muy padre porque si lo cumplió a mí me tocó una la pintura con la que hago este mi truco de conservar mi animal miembro la del perrito esa pintura me la regalaron y yo soy como de guau gracias luego me regalaron una lámpara de sanahoya y toda la onda estuvo padre la verdad si estuvo padre vamos a ver de qué va esto según este este jamás regala cosas a ver a ver porfa calla un rato todos andan dentro de internet y yo no hay intercambio que va esto y que va esto quiero quiero ver qué es lo que va a pasar aquí ya me quedé sin palabras no sé ni qué más decir perdón si esto es y me quedo un poco callado la verdad es que esto es como que sin palabras esto me algo así como que no sabe qué va esto no a ver de qué va esto de qué va esto no sé no sé no sé no sé ya me cansé entonces así no qué dice luego no entiendo los mensajes y quiero la melena porfa y el intercambia y el que intercambia la saco entendió que callas melena y el oso porfa ok ok no entendí ok no entendí no sé no sé por favor hay mucha gente aquí yo ya me senté aquí guarden silencio por favor lo que la guarida o sea neta que mal plano porque dice que va a regalar algo y luego lo que a la guarida sea no es cool eso al no ay yo ya estoy así como que bloqueó la guarida no la bloqueo chale chale yo juzgando a la gente mal yo creo que ya la había bloqueado ok ok estamos todos aquí nuevamente no sé de qué va esto ok quito todas las cosas puede que nos vaya a dar algo yo creo que había bloqueado la guarida no sé yo soy el simple es un simple pobre dame algo por favor dejame nada no tengo en ropa de pobre un poco me pongo esto esto que usan los dos pobres a ver me pongo este así como de no qué va a decir de mí no 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 ya mejor me arreglo como estaba mejor me pongo esto esto no lo miembros neta de lentes y dig más cosas retas por esta diadema ya estaba fascinado por esta diadema está bien padre y haber haber ahí estoy con eso me gusta así a ver jamé regalarás algo sí o no a ver a ver si dejen de peligros yo aquí centradito a ver que le queda esto de que va esto yo yo estaba hablando de las ecoturbinas y éste que va a regalar algo vamos a ver qué va bueno así como les dije chicos y yo prácticamente yo les recomiendo que no estén dando sus cosas ventas que han conseguido con tanto esfuerzo ese es el amigo que me dio la alfombra este amigo es mi mejor amigo este este que llegó el que llegó el es mi mejor amigo y medio alfombra por la placa de plata es un milagro que se haya aparecido en este vídeo también es también sube este él también sube contenido y esté muy padre a su cuenta de youtube yo les recomiendo que lo sigan también me gusta su contenido además de que es un gran 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 amigo me super cae bien me ha apoyado demasiado gracias a él tengo lo que tengo y sé lo que sé es de verdad yo le agradezco muchísimo a este amigo muchas gracias amigo bravo te quiero te amo a ver qué va en doy en doy que dijo en doy como quiera vamos a contestarle qué es esto se fue se fue dije que el deje que es que intercambia lo sacó oh cielo santo el que más intercambio lo va a sacar yo bien comportadito yo bien comportadito ay amigo te sacaron chale comportadito puede escribir chale a ver uno que porque uno en las sillas así en las sillas yo me siento ya me gusta esta no se puedo sentar o sea neta qué onda con esto está mal me quedo con la de hielo dos no quiso decir dos ya la verdad no sé de qué va esto vamos a ver de qué va esto denle síntense dice la conejita está haciendo algo y eso a quién le va ya salgan salgan de aquí sacalo expulsalo y por último tren se vayan van a sacar a tres tres para afuera ay ostia es que me divierto mucho con este juego yo la verdad es que animal jam para mí ha sido un juego super 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 padre de mi infancia lo super adoro animal jam te amo yo la verdad estoy muy muy contento con este juego está bien padre está bien cool está bien lindo o sea está bien mono este juego yo lo super adoro llegó otra amiga no sé no sé de qué va esto bueno hola la sacaron la sacaron amigo porque la sacaste era mi amigo no porque 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 a ver esperes ay ya apúrate que tan difícil es dar un regalo solamente mandas un intercambio y ya no sé cómo voy a regalar las cosas yo realmente espero que regale algo ok puso 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 eso un tanto extraño bueno vamos a ver de qué va vamos a ver de qué va este vídeo iba enfocado a algo la verdad es que creo que ya me alargué mucho no sé cuánto va de vídeo hace 17 minutos ni modos ni modos el primero que ponga yo no sé no sé no entendí creo que no entendí creo que no vi bien en doy listo de qué va yo ya he puesto primero yo sé yo sé segundo jajaja digo esta cara siempre me equivoco de cara o sea a veces cuando quiero poner una de cara siempre me equivoco no sé si alguien más y ya digan y se lo llevan jajaja el no se me lleva esto el primero que está diciendo yo es ella sí definitivamente bravo amiga jupi jupi creo que me dijo ella pero como quiera creo que se me refería a mí creo que me va a dar algo no sé la verdad es que no sé no sé de qué va a ver vamos a ver de qué va vamos a quitar las cosas importantes además no me importa eso sí me importa ah dejamos mascotas como quieran las mascotas tengo alguien se fue a mi casa bloqueada ¿quién? bloqueada la casa ya se fue ok ok no sé de qué va esto me duele me duele mi brazo no sé si es de tanto dar click vamos con apúrate oh si lo santo la turbina la turbina por la que todo mundo todo animal jam está vuelto loco la ecoturbina oh cielo santo tenía que aparecer en el video obviamente es la ecoturbina por la cual todo mundo está vuelto loco yo la verdad les digo y les repito nuevamente chicas y chicos yo la verdad les digo chicos y chicas este no sé ni qué va esto me parece que no se deben de poner locos por esta ecoturbina la verdad es que yo sospecho que animal jam nos va a estar continuando dando esos obsequios pero como quieran son sus cosas yo no puedo decidir por ustedes hagan lo que quieran vale y mi amiga creo que es la que ganó la ecoturbina oh cielo santo se ganó la ecoturbina qué padre qué padre qué padre espero que se la vaya a regalar yo la verdad estoy así con la celda por favor ya manda porque no se ha mandado de intercambio o sea neta si se lo vas a regalar la celaya ahora yo quiero de verdad yo quiero algo ay dame algo por favor lobo lobo solito lobo lobo ay es esta cosa esta padre esto qué vamos a decir qué vamos a decir a ver me gusta este juego pero ojalá y nos regalen las cosas no sé por qué ya no lo ha regalado pero como quiera a ver vamos a ver yo creo que ya nada vamos hasta aquí dejamos el video porque se va a ser muy pesado y pues digo no a todo el mundo le gustan los videos pesados yo creo que hasta aquí lo dejamos gracias por ver el video voy a seguir aquí un rato a ver que me toca vale nos vemos en el próximo video hasta la próxima gracias por ver el video